Escucha esto y dicen Hola que tal les habla la gente pesada Un saludo a DJ Zafa DJ oficial de la salsa urbana Te lo digo yo Oye la gente pesada El que come calleo Come dos veces Come dos veces Come dos veces El que come calleo Come dos veces Come dos veces y hasta mas El que come calleo Come dos veces Come dos veces Come dos veces El que come calleo Come dos veces Come dos veces y hasta mas Nos metimos por la terraza Y rematamos en mi casa Tráigame un trago que ahí vemos que pasa Me llevo la mía y se lleva la suya Ay papi Calladito sin bulla Ay, ay, ay Suena alegrísimo Ay, ay, ay Suena durísimo Táugio Calpegaismo El que come callo Come dos veces Come dos veces imientos El que come callao Come dos veces Come dos veces y hasta mas El que come callao Come dos veces Come dos veces Come dos veces Y hasta más Está sabroso, bien Está sabroso, bien Sabroso Esto, en la calle, se baila Sabroso Esto en la disco se goza Sabroso Esto en la disco se goza Sabroso Está sabroso Bien, sabroso Se escucha la rumba Que se humba Y recumba El radio encendido Esto es la gente que abunda, la calle caliente, lo paso sabroso, tranquilo mi brote que tome lo gozo, llego el negrito que a ti te alborota, el que esta de moda y te sube la nota, despues de la disco me voy de remate, no importa mi gente que esto es pa que baile, esto en la calle se baila sabroso, esto en la disco se goza sabroso, esto mi gente lo goza sabroso, bien sabroso, bien sabroso. Suaga, 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 métele un suaga, 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 métele un suaga, 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 baila, báilalo lento, báilalo suavecito lento, báilalo, báilalo lento, báilalo suavecito lento, báilalo, báilalo lento, báilalo suavecito lento, báilalo, báilalo lento, báilalo suavecito, despacito. Desde la República de Colombia, repesecutando la salsa chocke, esto es cajón latino, esta la unión, la modelera. Puedo seguir lajar con la pinera. estaba como la pinera. ¡Ajá! 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 Es que ella sí va sola, la pista se descontrola, tiene calculada la zona Es que ella sí va sola, vio, tenga su pertexto, porque en eso está en su juego Es que ella sí va sola, seguridad, seguridad, cada nena si la quiere es que va Es que ella sí va sola, esta es la punta del palo, cogerlo, palo, cogerlo Así, me gusta cuando ella lo baila así, me gusta cuando ella lo mueve así Me gusta cuando ella lo mueve así, me gusta cuando ella lo mueve así Me gusta cuando ella lo mueve así, me gusta cuando ella lo mueve así Me gusta cuando ella lo mueve así, me gusta cuando ella lo mueve así Me gusta cuando ella lo mueve así, me gusta cuando ella lo mueve así Me gusta cuando ella lo mueve así, me gusta cuando ella lo mueve así Me gusta cuando ella lo mueve así, me gusta cuando ella lo mueve así Me gusta cuando ella lo mueve así, me gusta cuando ella lo mueve así Me gusta cuando ella lo mueve así, me gusta cuando ella lo mueve así Me gusta cuando ella lo mueve así, me gusta cuando ella lo mueve así ¡Suscríbete al canal!